Hay perritos, hay gatitos, muchos animalitos, y aprenderemos de ellos en Animals Kids. Hay perritos, hay gatitos, muchos animalitos, y aprenderemos de ellos en Animals Kids. Esto es Animals Kids. Y hoy hablaremos sobre los felinos más queridos del mundo entero, que son los gatos. Es verdad, son los felinos más queridos. Los gatos tienen una esperanza de vida. De 12 a 20 años, con un máximo cuidado, mucho amor y cariño, una cama muy calentita y un techo donde vivir. ¡Ay, qué lindo! Hay unas razas de gatos que son un tanto caras, pero no es una escrita que son súper hermosos. Que están el gato bengala, el ganaf, el gato esfinge, que es uno de mis favoritos. Me encantan mucho. El gato esfinge, ese que parece... Ese es... Que no tiene pelos. Es el que no tiene pelos. El que es totalmente... Para sus gustos hicieron los colores. Adelante. Voy a desmentir algo que dicen mucho, que es que a los gatos les encanta la leche, pero es todo lo contrario. ¿En serio? Sí. ¿Cómo va a ser? Les da muchos malestares, dolor estomacal, les da vómitos y muchísimas cosas más que son súper horribles, tía. ¡Ay, no sabía! Mira, se aprende aquí. Y tía, ¿usted sabía que en la de Antiguo Egipto los gatos eran como unos dioses? Ah, sí, sí, sí. Y eso que primero los odiaban porque eran muy, muy que esto, muy que lo otro, pero después los adoraban como unos dioses, ya que cansaban las ratas y ya no había más plagas. Ah, muy bien. Uy, qué lindo hablaste de los gatos. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, tía Jocelyn. Entonces, si no les gusta la leche, ¿con qué los alimentamos? Bueno, en los supermercados venden su comidita de gato, pero les recomiendo para una versión más saludable, investigar cuáles son sus comidas naturales, puede ser pollito. Ellos también hay que aclarar que son totalmente carnívoros, o sea que comen carnes. Una cosa son los muñequitos y otra cosa es la vida real. Pues en los muñequitos los gatos adoran la leche, que les encanta, que en vez de agua toman leche, pero en la vida real les hace mucho mal. Yo conozco un gato que es un señor mayor. ¿Un gato que es un señor mayor? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Popita? ¿De un gato? Oh. Es un señor mayor. Y hay otros que le gustan las botas. El gato con botas. Adelante, Emma. ¿Es verdad que los gatos tienen siete vidas? No. Ese es otro mijo. Uno quisiera, pero lamentablemente no. Muy bien. Muchísimas gracias, Javieris. Me encantó, atención, me encantó tu segmento porque aprendimos mucho hoy. Yo quiero concluir este segmento con una canción precisamente a los gatos. Esta es la gata Renata, que era la gata de Alambrito. Y todo lo que dice la canción pasaba en realidad. Así es que disfrútenla y todos se quedan aquí conmigo. Dice sí. Renata, la gata, es muy especial. Maúlla, contenta, si en mi casa está. Renata, la gata, es muy poquitona. Se lleva la boca, todo lo que toca. Se sube mi mesa, se come mi cena. Renata, te voy a atrapar. Miao.